Venga, ahora estoy empezando. Venga, ahora estoy empezando. Esto es un poquito difícil porque nosotros los artistas no podemos cantar después de comer, pero bueno. Es como la comida sin buena, la comida sin buena. Es una comida de hielo, es una comida pesada. La comida está caliente y está fría. Igual que las tienen nerviositas hoy, niño. Ahí flue mucho, la comida está caliente o fría. Os voy a tratar un trocito, porque es muy larga, de sombra de mi sombra. Para todos ustedes. A ver, cámola, cámola, por favor. Estoy, estoy, estoy en ello. Bueno, pero para mí más, ¿no? Para mí más, que para toda esta gente, ¿no? Sí. Eras mi delirio, eras mi pasión Y te camelaba por las cuatro esquinas de mi corazón Me olía tu cuerpo a trigo y clave Y en mi boca roja como una granada Saciaba mi ser Primero de mayo, último día de abril Con otra persona que más te gustaba Te fuiste de mí, te fuiste de mí ¡Apro! 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 Mi sombra Pena de mi pena Pena de mi pena Como echo de menos cuando estoy a solas Tu carne es molena Tus brazos de hombre Tus muslos de trigo En la noche negra En la noche negra de mi desventura Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa Fatigas de muerte Ay, 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 ay Fatigas de muerte Porque tengo en mí La raíz del alma Sombra de mi sombra Pena de mi pena De tanto quererte De tanto Quererte